La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos y hermanas, una vez más estar aquí en su programa La Red. La Red, Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Siempre te recuerdo orar por este canal, por esta obra de Dios, por esta gran parroquia con antena. Ora por nosotros, ora por Televida, pero también recuerda de colaborar, de contribuir a sostener esta gran obra. Hoy continuamos con la serie de programas Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estratura de Cristo, basado en este libro que escribió el hermano Salvador Gómez, Plenitud del Ser Humano. El hermano Salvador Gómez, a la luz del Evangelio de San Juan, extrajo 70 cualidades humanas de Cristo y las resumió en este libro. Y él nos invita a que si vivimos una cualidad de esta de Cristo y las incorporamos las 70, pues humanamente nos vamos a parecer a él. Esto ha sido interesante. Hoy, en este programa, si el tiempo no los permite, vamos a estudiar la cualidad 39 y la cualidad 40. Te invito a que vayas al canal de YouTube de Televida y busques las otras cualidades. Están interesantísimas, interesantísimas. Cualidad número 39, Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesucristo, a la luz del Evangelio de San Juan. Vamos a leer el Evangelio de San Juan desde aquí mismo, desde el libro, y de ese versículo que el hermano Salvador nos trae, entonces traemos una reflexión y traemos la cualidad. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 30. Querían, pues, detenerle, pero nadie le echó la mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, sé que todos recordamos en el contexto donde sucede este versículo que se cita aquí, que querían aprender a Jesús. En más de una ocasión, a Jesús, antes de que estuviera la antesala de la pasión, quisieron aprenderlo. Pero no era el momento. No era el momento. Porque en el plan maravilloso que tenía Dios para él, que era su hijo, no era ese el momento. Porque en aquel entonces, él tenía muchos detractores. Porque él amenazaba el Estado, el status quo, la forma de vivir que tenía toda la sociedad en ese momento. Gente que se creía muy justa, muy piadosa, muy religiosa. Quedar descubierto de cómo es vivir de acuerdo a lo que Yahvé Dios ordenaba, quedaban muy expuestos. Y eso no le gustaba a los jefes, a los ricos, a los letrados del momento. Muy parecido como pasa ahora. Que muchas veces, cuando tú experimentas una conversión, cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a lo que Cristo manda, tu vida misma impacta, transforma, incomoda el status quo que probablemente se esté viviendo en tu hogar, que se esté viviendo en tu trabajo, en tu grupo pequeño de amigos. Y entonces, te quieren atacar, te quieren señalar, te quieren recordar lo que tú eras y lo que tú hacías. Y lo normal es que te quieran traer de nuevo a la persona conocida, aunque tu persona conocida a los ojos de la sociedad, a los ojos de tus familiares y a tu conciencia propia, no era una persona adecuada. Pero era la conocida y era la que el medio ya había aceptado. Por eso, la conversión de nuestras vidas genera tanta confrontación en familiares, hasta en nuestras parejas. Porque entramos en un estadio nuevo para la gente y la gente por no conocerlo, lo que puedes hacer es atacarnos y confrontarnos. Es natural eso. Pero la distinción que el autor nos quiere dejar en este punto es que Jesús nos enseña a caminar seguros y serenos, tranquilos, aun cuando estamos conscientes del peligro que nos rodea. Mira, una de las tantas cosas, tantos regalos que me dejó mi conversión en Jesús, bueno, el tiempo que más recuerdo de conversión, porque la conversión es un estado constante. No terminamos de conversión hasta que lleguemos al gran paso de estar ante la presencia del Padre. Así que nuestra vida es un acto de conversión continuo. Pero esa fecha, ese estado, ese proceso que le llamamos nosotros la conversión, uno de los tantos regalos que me dejó la conversión que es el cambio de vida, que es la transformación de lo que yo estaba haciendo a lo que todos los días me propongo ser hoy, me dejó atrás el miedo, el miedo. ¡Wow! Yo vivía tan asustado y yo vivía con tanto miedo, tanto miedo, que Jesús cuando me llama por mi nombre, Jesús cuando toca mi corazón, cuando se deposita en mí, lo primero, lo primero que disipa en mí es el miedo. no se disiparon las circunstancias que provocaban ese miedo, que causaban ese miedo, muchas todavía siguen ahí de hecho, pero ya yo sé que esas circunstancias de mi vida no van a hacer que mi vida sucumba, ni mi familia, no van a derrotarme, no van a triunfar sobre mí, porque Jesús hace la promesa de que quien lo pone a él en el centro y por encima de todo, nunca, nunca quedará derrotado, sucumbido, muerto, sepultado. Se fue el miedo. Y desde entonces ando con seguridad, ando con cautela, porque también Cristo nos enseña a ser cautelosos, a ser cuidadosos, pero nos da garantía de permanencia. Como le dijo a Pedro, Pedro, Pedro el maligno ha pedido permiso para zarandearte, pero estoy orando para que se fortalezca tu fe. Muchas cosas nos van a zarandear, hermanos, nos van a jamasquear como lo han hecho, como nunca me zarandean, pero no tengo la certeza de que no voy a sucumbir ante los zarandeos si me mantengo firme en Cristo Jesús. Y es la invitación a la que yo te, es la que te hago hoy, que te mantengas atento y abierto y pidiéndole al Señor que se fortalezca tu fe para que andes como Jesús andaba, seguro, seguro de que no iba a pasar nada antes de que llegara la hora de que se realizara el plan de amor en su vida. Sí, que aunque tuvo mucho dolor, el plan de Papá Dios es un plan de amor. Es difícil aceptar esto cuando estamos en medio de las, de la tormenta, en medio de las necesidades, en medio de las persecuciones, en medio de las calumnias. Es difícil pensar que no vamos a sucumbir, pero Cristo nos asegura que lo que en su nombre pidamos y manteniendo en su presencia, nada ni nadie nos va a hacer temblar. Y nuestra madre, la Virgen María, tanto a Santo Domingo de Guzmán como a otro beato de la primera iglesia, muy temprana, cuando ella nos dio el regalo de sus oraciones de rezar el Santo Rosario, la Virgen María hace 15 promesas a todas las personas que se hagan dévoto de su Santo Rosario. Y la seguridad que me dio Cristo Jesús de conocerlo, de vivir de acuerdo a lo que Él invita, de conocerlo a través de su palabra, de congregarme en su nombre en la iglesia, y de participar de los símbolos visibles y transferibles que no dejó, que son los sacramentos, me dejó una fuerza y una seguridad. Y entonces cuando la Madre también nos aporta elementos y recursos que aún más van a fortalecer la seguridad que es, la seguridad que brinda vivir en Cristo Jesús. Por eso hoy yo quiero compartir con ustedes las 15 promesas que hace la Virgen María a las personas que se hacen devotas de su Santo Rosario. Y yo creo en estas promesas. Y cuando yo escuché estas promesas que la Virgen María nos deja, pues yo creí en eso. Y desde entonces no he cesado de tanto yo como toda mi familia el Santo Rosario a la Madre de Dios. 15 promesas que hace la Virgen María a quienes recen su Santo Rosario. Promesa número 1. Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias especiales. Promesa número 2. prometo mi protección y las gracias más altas a aquellos que recen el Rosario. Promesa número 3. El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Promesa número 4. Se otorga la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas rescatará a los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. Quinta promesa. El alma que se encomiende a mí en el Rosario no pere será. Quiero leer esta quinta promesa. El alma que se recomiende a mí en el Santo Rosario no pere será. Promesa número 6. Quien reza el Rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida no conocerá. la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia. No tendrá una muerte violenta. Y si es justo permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Promesa número 7. Aquel que sea verdadero dévoto del Rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Promesa número 8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Promesa número 9. Libraré del pulgatorio a quienes recen el Rosario devotamente. Promesa número 10. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Promesa número 11. obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario. Promesa número 12. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Promesa número 13. Mi Hijo me ha concedido todo que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el Rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial y en vida y en la hora de su muerte. Promesa número 14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo. Promesa número 15 y última. La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía. wow wow la Santísima Virgen María nos hace 15 promesas nos da a través de este poderoso recurso de orar de saludarla de atraer su compañía a través de su saludo 15 promesas recuerdo yo que en aquel momento que yo vivía tan asustado la promesa que más me consoló fue la número 6 la que decía la que dice aquel que rece devotamente el santo Rosario no morirá violentamente yo tenía tanto miedo yo estaba preocupado si iba a morir en un accidente yo estaba preocupado si iba a morir producto de un atraco si me estaba bañando en una playa tenía miedo de ahogarme si me estaba bañando en una piscina tenía miedo de ahogarme si me subía a un caballo o a un motor o a un juego electrónico una montaña rusa un juego mecánico estaba mi miedo si me podía caer y saben que queridos hermanos después que yo escuché esta promesa y empecé a rezar el santo rosario viene esa consolación esa confirmación a mi mente y a mi corazón de saber que yo resguardándome y cuidándome y con el auxilio y la protección del manto de la santísima Virgen María muerte violenta no habrá en mi vida tengo la certeza que si no es que el plan de Dios muera martirizado moriré tranquilamente con una santa muerte en mi hogar o en la tranquilidad de un hospital o tranquilo pero tendré una muerte santa y es lo que también los que tal vez piensen en eso en este momento de su vida pues si por la circunstancia en la que estás pasando o tienes un familiar muy cercano en esta circunstancia es tiempo todavía de que devotamente pidamos el auxilio y la protección de la santísima Virgen María para cuidar garantizar el buen fin del alma de algún familiar puede ser mami puede ser papi una tía un primo cualquier persona que esté experimentando la posibilidad de partir de este mundo en este momento todavía es tiempo porque la Virgen dice que si la saludamos con estas oraciones que nos dejó en su santo rosario ella nos da promesas y garantías de lo que puede pasar en nuestra vida tanto en el presente como en el devenir en nuestra partida así que tranquilidad seguridad quietud cuidado es lo que Jesús y su santísima madre nos aseguran y nos garantiza si vivimos de acuerdo a lo que ellos nos indican y mira que Jesús hizo muchas cosas por las cuales pudo haber tenido una aprendiz lo hubieran aprendido antes hubiese tenido más acto de violencia pero no había llegado su hora fue solamente cuando la voluntad del padre indicó que debía pasar lo que tú y yo sabemos que pasó que causó dolor que causó miedo pero que fue la causa de que hoy tú y yo estemos hablando de que podemos estar presente ante el padre redimió la ruptura que había entre el hombre y Dios reconstruyó el camino que nos lleva a la plenitud total y completa del padre a través de su resurrección Jesucristo resucitó y con él resucitaron hizo resucitar arrebató de la oscuridad muchas almas desde Adán hasta ese tiempo y desde entonces a través de su invitación a través del plan maravilloso que hay pues entonces nos dejó el camino de cómo llegar al cielo de cómo llevar a la presencia del Todopoderoso a la presencia del Eterno cualidad 39 Jesús nos invita y nos enseña a caminar seguros serenos y tranquilos aun cuando estemos consciente del peligro que nos rodea así que hermano si tienes la convicción la certeza la fe la conciencia de que estás viviendo de acuerdo a lo que Cristo Jesús invita tranquilo dile al Señor que te haga experimentar la paz que él da que te la regale no importa las vicisitudes por las cuales puedas estar pasando cree en las promesas que el Señor hace que los que viven en él y con él nunca sucumbiremos ante las necesidades y ante el maligno mismo si en su nombre y con su palabra nos mantenemos firmes voy a cerrar este espacio orando por por todos nosotros por el canal por ti que estás viendo este programa por toda la República Dominicana por el mundo entero para que el Señor en estos momentos de tanta incertidumbre de tanta violencia de tantas epidemias y pandemias tenga misericordia de nosotros y nos dé la seguridad de que él está con nosotros Padre Dios Todopoderoso Guardián y Defensor nuestro tú que has dicho no os asustéis ni os desesperéis porque esta guerra no es nuestra sino de Dios cumple Señor hoy y siempre esta promesa y danos la certeza y la confianza de que en ti Señor nunca nada ni nadie nos va a hacer temblar ni sucumbir aleja todo mal aleja todo 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 aquello que nos esté robando la la tranquilidad disipa Señor cualquier temor y sobre todo fortalécenos la fe para tener la certeza de que tú estás con nosotros para tener la confianza en que la Santísima Virgen María siempre nos presenta a ti todo Padre lo ponemos en tus manos poderosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo acompañado nuestra Madre la Virgen María llorando en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén hermanos gracias por mantenerte en sintonía de este programa síguele solicitándole al Señor que te dé una experiencia sensorial de Él que te hable que te toque que lo escuches porque una vez que Cristo nos da una experiencia sensorial de Él no hay vuelta atrás oren por este canal y apoyen las obras de la Iglesia hasta un próximo programa hermanos de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia